Esta exclusión, hay grandes amigos por allá adentro como el diputado Carlos Torres y bueno, pues yo espero nada más que se haya reconocido todos los elementos para tomar esta decisión a través de la Comisión de Orden del Partido de Acción Nacional y bueno, pues así tiene que ser, yo creo que tenemos que defender siempre las causas que son de acción nacional, no podemos voltear a otro lado porque es justamente lo que luego nos afecta con la ciudadanía, que la gente no sepa qué diferencias hay entre partidos y que bueno, pues se desdibujen los motivos y las causas de cada partido, así que bueno, pues tenemos confianza en esta decisión del presidente Marco Cortés y bueno, pues adelante. También aquí en tema de las asambleas del PAN que se realizó el domingo, pues qué nos puede comentar de esto. Bueno, pues que fue una elección democrática y estuvimos compartiendo con Rocío Reza, con Fernando Álvarez, el coordinador de los diputados, pues varios panistas de muchos años y bueno, pues fue una elección donde otra vez recordamos estos orígenes democráticos, donde quien quisiera participar, pues podía hacerlo y tuvimos la competencia entre dos candidatos a la presidencia y bueno, pues se tomó de la mejor forma y el panismo decidió a final de cuentas. ¿Es candidata también para la consejera nacional? Sí, ya tengo ahí varios periodos como consejera nacional y pues muy contenta de poder seguir en este trayecto que es pues influir en las decisiones en el CEN del PAN a nivel nacional, que es muy importante ahorita tener la representación por parte de los estados y de los municipios y bueno, pues lo seguiremos haciendo.